Es decir, le voy a decir una cosa, 78 años. Aquí no se hubiera visto una cosa tan maravillosa. Digo, ¿y qué es esto? Un paraíso, yo nunca estaba en un paraíso. La revolución educativa llegó a la comunidad de Ligüero, Villa Mella. Con la inauguración de la escuela básica, la JINA, cambia para bien la vida de cientos de familias. Este año, más de 850 mil niños, niñas y jóvenes se integran a la jornada escolar extendida. Nunca me imaginé que en mi sector así pequeñito iba a venir, se iba a construir una escuela de esa magnitud. Pero encontrarnos con esta gran obra fue excelente. A través de ella pudieron algunos negocios adquirir dinero, se pudieron beneficiar de los trabajadores que estaban laborando ahí. A mí me benefició bien. Vendía comida, desayuno, cena. Muchos refrescos, mucha masita. Yo vendía de 15 a 18 mil pesos diarios. Las tan detendidas es para los niños, quien sea que vayan. Vamos a ponerles un provecho para la comunidad y para aquí la mamá que tienen sus hijos. Que hay veces que no tienen el pan. ¿Y dónde está? En la escuela. Lo mejor de la vida es eso, porque así puede ya salir de aquí por la mañana y dejar a su hijo ahí venir en la tarde. Eso es lo mejor de la vida que nuestro presidente ha hecho. ¿Usted sabe qué comodidad es esa? Y uno si no tiene ñao ya está ahí. Hoy en día tenemos una escuela que no va a permitir que tantos jóvenes que hay por aquí, tantos niños, no pasen el trabajo por los obstáculos por los cuales yo pasé. Mucha, mucha lucha en arte, a pie, hallaba que le dieran galletas por ahí cuando había abuelos y cosas. A pie venían, sinceramente ellos venían a pie de allá de Villamella. Y hay veces que llegaban y ya habían cerrado la puerta en la mañana también. En la República Dominicana agregamos 18 mil aulas al sistema educativo. Cambiamos sus vidas y las de sus familias. La educación es el rostro de la alegría y la libertad. Que es mejor que esa escuela, porque es un sueño. Que yo fui ahí y me iba a perder y soy de aquí. Una cosa bella. Bueno, ese fue el testimonio de Doña Carmela. Se llama Pilar Martínez, pero todo el mundo la conoce como Doña Carmela. Si van por ahí y preguntan por Pilar, no van a saber quién es. Tienen que preguntar por Doña Carmela. Muy bien, pues damos la bienvenida en esta mañana de hoy a don René Jaques, director general de Bienestar Estudiantil. Y a Johnny Pujol, subdirector de esta misma institución. Y también gerente de compras del INABIE, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Con ellos queremos hablar sobre cómo se estructura el sostén de la tanda extendida, la jornada escolar extendida, en lo que tiene que ver con la alimentación y también con los uniformes, con zapatos, mochilas, etc. Ellos nos van a contar porque esto es un gran impacto que está teniendo en las familias dominicanas. De modo que le doy la palabra a René Jaques para que nos cuente cómo se organiza esto y cómo estará funcionando en este año escolar. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Ya hemos compartido en otras ocasiones con los amigos de la prensa. Y muchos ya conocen que el Instituto de Bienestar Estudiantil tiene tres grandes programas, que son alimentación escolar, salud escolar y servicio social estudiantil, servicio social estudiantil que incluye las utilerías escolares, algunas becas también, clubes culturales y cooperativas. Pero normalmente hacemos mucho énfasis en el programa de alimentación escolar porque es el programa, junto con utilerías escolares, de mayor impacto y que así no se expresa también en nuestro presupuesto. El 92% del presupuesto del INAVI es alimentación escolar. Viendo así un poco en el tiempo, al día de hoy el programa de alimentación escolar impacta a 1.530.836 alumnos, 6.253 escuelas y cubre el 92.9% de la población total del país, de la población escolar total del país. Porque cubre el 100% de los niveles inicial y básico, 24% del nivel medio y la proyección es que al término de este año escolar estamos cubriendo el 41% de los niveles medios. que como ustedes saben, el nivel medio no ha formado parte del programa de alimentación escolar. Terminamos el año impactando a 2.126.000, bueno, distribuyendo 2.126.000 raciones de alimentos cada día. De estos 2 millones, 1.5 millones, casi 1.6 millones corresponde al desayuno escolar y 623.000 raciones al programa de almuerzo escolar. Hago la precisión porque a veces dicen, pero vea que a ustedes están distribuyendo más comida que la cantidad de estudiantes. Y es porque es la sumatoria del desayuno y el almuerzo y eso es lo que hace que sobrepase los 2 millones de raciones por día. Cuando hablamos de 2 millones de raciones de alimentos, más de 2 millones de raciones de alimentos por día, siempre aprovechamos esa coyuntura para decir que cuando nos preguntan que si ya estamos blindados ante los eventos que pudiesen derivarse, la respuesta mía siempre va en la dirección de que cuando usted distribuye más de 2 millones de raciones de alimentos por día, alimentos cocidos, podría a alguien darle un dolor de barriga o sentir alguna afección. Pero en nuestro caso, gracias a Dios, hemos tenido todo el año escolar pasado, no tuvimos ningún evento que pudiese en términos médicos considerarse como una intoxicación por consumo de alimento. Tuvimos algunos eventos, pero ninguno de ellos llegó al nivel de intoxicación. Tal es la situación que lo que hacían nuestros directores y lo que tienen intrusión a hacer es llevar a los niños al médico y la estadía de esos niños en el médico nunca duró más de media hora en promedio. Se trata de hacer una evaluación al niño, hacerle algunos análisis y si fuese necesario hidratarlo. Pero no tuvimos ningún tipo de intoxicación en sentido estricto el año recién finalizado. Esta inversión en alimento es impresionante y ha venido creciendo de año en año. En el 2013, el presupuesto de alimentación de la INAVI era de 4.679 millones de pesos. En el 2014, 7.068 millones de pesos. Y en el 2015, en proceso de ejecución, 9.685 millones. Va una curva ascendente, lo que pone de manifiesto la importancia que le da el gobierno del presidente Danilo Medina a estos programas de alimentación escolar. Los programas de alimentación escolar cubren toda la geografía nacional. El 100% de la geografía nacional es cubierto por estos programas de alimentación escolar y los suplidores que suplen estos alimentos. Pues en el caso de la jornada escolar extendida y de los contenidos sólidos del desayuno escolar, todos los suplidores son de las provincias en las cuales se suplen esos alimentos. Esto para actuar en correspondencia con lo que es la política de gobierno, de que la gran inversión que hacemos desde el INAVI en los programas que desarrollamos debe servir para fomentar y desarrollar las economías locales. En este sentido también hay que destacar que en el 2012-2013 nosotros contamos con 126 suplidores de alimentación escolar y ya en el periodo 2014-2015 teníamos 678 suplidores, es decir, un incremento de 552 suplidores involucrados en el programa de alimentación escolar. Y al término, ahora al inicio de este año escolar, ya estamos superando los 700 suplidores de jornada escolar extendida, 166 de los sólidos y líquidos del desayuno escolar y más de 70 de utilerías escolares, que de eso le va a hablar en un momentito el ingeniero Johnny Pujols, subdirector del Instituto y responsable de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Les decía que esta inversión está distribuida en todo el territorio nacional y tenemos unos gráficos que ponen de manifiesto esta afirmación, cuántos tenemos en el Cibao Nordeste, cuántos en el Cibao Sur, Cibao Norte, y así sucesivamente. Lo cierto es que esto está impactando en toda la geografía nacional y el programa CAE es distribuido en todo la geografía nacional, lo que yo llamo que es un pastel muy grande y que da para todos. Y es así a la excepción en el desayuno de que solamente los líquidos, es decir, el jugo, la leche, no lo suple cada comunidad, sino que lo suplen las únicas siete empresas procesadoras de lácteo que tiene la República Dominicana. Pero es bueno indicar aquí también que otras empresas se están ya instalando y es seguro, seguro que en la próxima licitación prevista ya para enero del próximo año escolar de 2016, ya no tendremos siete empresas dominicanas participando, sino que tenemos muchas más. Eso mismo no ha pasado con las panaderías, que de 70 panaderías que suplían el país hoy son 166, 166, 176 están supliendo ya. Lo mismo en las diferentes áreas y lo veremos ahorita cuando veamos el área textil. En términos de consumo, del impacto que podemos tener en las comunidades, es bueno verlo en función, no solamente de las comunidades, sino en la producción nacional. Porque todos, todos nuestros productos que entregamos a los estudiantes son de facturación dominicana, son de facturación dominicana. Estamos hablando de que son procesados en República Dominicana. Toda la leche que consumimos es procesada aquí y igualmente todos los alimentos que consumimos son procesados aquí. Y han interesado, hay muchas empresas extranjeras que se han interesado en ser suplidoras de alimentos en República Dominicana. Y la posición del gobierno siempre ha sido que eso solo es posible si se instalan aquí conforme a nuestras reglas y su producto de facturación nacional. Para darle una idea, en el año global 2014-2015, nosotros consumimos 156.8 millones de raciones de pan. Estoy hablando de 156.8 millones de unidades de pan. 104 millones de galletas. 156.8 millones de leche pasteurizada y UHT. Y néctar de fruta, 104 millones de unidades. Y eso implicó una inversión que superó los 4.400 millones de pesos. Todo eso se queda en el territorio nacional. Para seguir dándole algunas ideas, en jornada extendida, en este recién finalizado, este año escolar recién finalizado, consumimos 8.4 millones de libras de vegetales, 1.2 millones de libras de carne molida, 1.9 millones de libras de pollo, 352.000 libras de cerdo, de carne de cerda, 780.000 libras de guandules, 985.000 libras de habichuelas, 8.8 millones de unidades de huevo. Eso para solo darle una idea, el cuadro podría seguir indicando, y ese solo fue en jornada extendida, porque también nosotros consumimos huevo en el desayuno de la zona, del programa de alimentación escolar que se ejecuta en las zonas rurales distantes. Ustedes saben, tenemos el PAE urbano, el PAE rural, y el PAE fronterizo. Y así ocurre en los diferentes rubros que intervienen en el menú que sirve el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil a los estudiantes. La inversión licitada en estos rubros para el 2015-2016 implica la distribución de 1.521 millones de raciones diarias de pan y galleta. ¿1 millón? ¿Cómo? 1.521... Les leo de nuevo. 1.521.324 millones diarios. 1.521.324 raciones diarias de pan y galleta. Igual tenemos de leche pasteurizada 651.000 raciones o unidades de cartones de 200 mililitros y de la leche U8T 879.000 raciones. Cuando usted suma estamos distribuyendo también 1.5 millones de raciones de leche cada día. Igual tenemos las raciones de crudo 48.000 en zonas fronterizas en zonas rurales y 33.000 raciones de alimento crudo en zonas fronterizas. Muchas personas nos preguntan qué controles estamos tomando para hacer cada vez más eficiente el programa de alimentación escolar en lo que tiene que ver con inocuidad y manipulación de alimentos. Nosotros hemos reforzado el departamento de control de calidad con la incorporación de nuevos técnicos para darle mayor alcance, mayor cobertura. Y esto implica un monitoreo permanente y muestras aleatoria de nuestros diferentes suplidores para determinar los niveles de cumplimiento con las exigencias que le hace el INAVIES. También en este mismo mes iniciamos y nos gustaría que nos acompañaran el próximo martes en los centros que vamos a trabajar un programa de vacunación de los empleados de los suplidores de alimento escolar y de los profesores que intervienen en su manipulación. Contamos y estamos aplicando conjuntamente con las regionales de salud pública 16.000 unidades de vacunas contra la disteria y la hepatitis. También tenemos un proceso permanente de entrenamientos a suplidores del programa y de maestros sobre la importancia de asegurar la calidad y la inocuidad en la manipulación y en el tipo de alimentos que servimos a los estudiantes. pero en este momento contamos además con manuales de supervisión manuales de manipulación de alimentos y en las próximas semanas estamos poniendo a circular lo que denominamos el el recetario para el cumplimiento del menú de los programas de alimentación escolar. Este recetario ha sido hecho por especialistas y por los mejores chefs dominicanos que fueron incorporados a este programa al igual que doctores en nutrición doctoras porque son mujeres todas las que están participando en esa parte los chefs que son hombres para garantizar un sabor adecuado o para garantizar que la comida siempre sepa bien porque a ustedes no se les escapa que no todo el mundo cocina igual aunque nuestro menú que ya no se llama menú se llama manual de elaboración y contenido nutricional desde los alimentos que sirven nuestros niños porque no se limita a tener un manual que contiene cinco semanas de nutrición escolar del plato del día para cinco semanas sino que también tiene los contenidos de cuántas raciones deben consumir los niños en función de su edad y le damos las indicaciones de pesos y medidas y también le indicamos cuánto es el componente nutricional que contienen estos alimentos que en nuestro caso implica que nosotros les suplimos a los niños el 70% de los nutrientes que ellos requieren en las edades comprendidas entre los 5 y 18 años como un elemento importante nosotros estamos ya en la fase final de un apoyo sustancial al ministerio de salud para fortalecer el laboratorio nacional doctor de fío de manera que pueda darnos resultados en tiempos oportunos cuando remitimos cada semana a ese y a otros laboratorios nacionales los alimentos para fines de evaluación y de determinar si nuestros suplidores están cumpliendo cabalmente con los requisitos establecidos de la parte que tiene que ver con con las mochilas le va a comentar don Héctor me da trabajo decirle don Héctor pero allá un poco protocolar como si no aprendí en el ministerio a decir don pero aquí me veo precisado Héctor Pujols nos va a hablar de las mochilas y nosotros volveremos a hablar un poquito de los programas de salud escolar que son para nosotros impresionantes y finalizar entonces y exponernos a las preguntas de todos ustedes yo quisiera una precisión por favor porque se ha hecho público de que este año escolar inició con 850 mil raciones para desayuno almuerzo que están extendidas y que se prevé que esto podría llegar a un millón para fin de año lo que se ha previsto es que tengamos al finalizar el año escolar un millón de raciones de alimentación escolar servida en el programa de jornada escolar extendida pero lo vemos como un proceso permanente nosotros entramos con unas comenzamos terminamos el año pasado con 623 mil raciones en la actualidad ya nosotros no estamos aproximando a las 800 y tantas mil 850 mil previstas y el proceso es que nosotros lleguemos al fin de año a esos niveles en esta ocasión es bueno notar que tenemos algunos elementos novedosos que hacen que el proceso vaya un poquito más lento y es que tenemos alrededor de 300 escuelas que son de tamaños muy pequeños y están distribuidas en toda la geografía nacional entonces para para acelerar el proceso lo que hemos decidido es acercarnos a esas comunidades lejanas trabajar con la asociación de padres y la comunidad educativa para determinar la mejor manera de suplirle porque desde el punto de vista ustedes saben que el 91% de la comida es suplida por suplidores privados pero 91% y al suplidor privado no le no les atractivo escuelas que tengan 40 raciones 46 raciones 66 raciones hasta 90 raciones 100 porque estas raciones están en lugares apartados que hemos decidido con ellos y estamos ahora mismo en esa fase que vamos a a trabajar con los suplidores de alimentos crudos nosotros tenemos suplidores de alimentos crudos para la zona rural lejana entonces esos suplidores de alimentos crudos en esas escuelas se cocina los alimentos al cocinar alimentos en las escuelas solamente basta con nosotros hacer una adenda al contrato con el suplidor de la zona entonces va a incrementar la producción de la cantidad de alimento que va a entregar y se cocinaría en las escuelas que a propósito de cocinar en la escuela siempre nos preguntan sobre las cocinas o sea siempre me gusta recordar que cuando se planteó el desarrollo del programa de jornada escolar extendida se debatía al interior de las de las las discusiones de los técnicos si nosotros deberíamos esperar que todas las escuelas tuvieran cocinas para nosotros entrar al programa de jornada escolar extendida o por el contrario nos fundamentábamos en sentido general en suplidores privados que cumplieran con requisitos y normas internacionalmente reconocidas y se optó por lo segundo porque si esperábamos tener todas las escuelas con cocina instalada el programa no hubiese comenzado porque el 93% de nuestras escuelas no tienen cocina y en sentido estricto es mucho más alto el nivel de escuelas que no tienen porque muchos de las que tienen son cocinas pequeñas que apenas podrían ser suficientes para cubrir el desayuno escolar en centros pequeños entonces se optó por lo segundo porque es preferible nosotros ir trabajando y fíjate cuánto hemos avanzado en dos años tanto es así que ya República Dominicana es un punto de atracción para organismos internacionales para otros países que están interesados en ver cómo nosotros funcionamos recientemente estudió de Panamá pero nosotros hemos sido invitados permanentemente a diferentes foros y otros han venido para que les acompañemos una visita y ver lo que nosotros hemos logrado en dos años es decir ahora mismo tenemos casi 1.600 escuelas en jornada escolar extendida que es un hecho histórico y que no ha ocurrido en ninguna otra nación del mundo a esa velocidad y con un nivel de 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 certeza bastante alto nuestras deficiencias son son visibles pero al mismo tiempo pequeñas y todos tenemos conciencia de la misma cuando alguien me dice por qué los muchachos comen en la butaca todavía una buena parte porque no tenemos comedor y los jóvenes tienen que comer ahora sabemos sí que hay una iniciativa que va a una gran velocidad ahora mismo más de de más de 600 escuelas tienen cocina o que están en fase de instalación del equipamiento o que están en fase de terminación y que están a punto de ser utilizadas nosotros desde el INAVIE hemos dicho a todos los directores de centro que inmediatamente una cocina ya tiene los equipamientos instalados debe comunicarlos al INAVIE para nosotros inmediatamente poner al suplidor a cocinar en esa cocina porque para eso es que se ha hecho y no hay duda que la posibilidad de disminuir efectos por consecuencia de la alimentación es mucho más alta cuando la cocina se cuando los alimentos se procesan en la misma cocina sin duda que la revolución educativa avanza rápido y eso que apenas comienza yo quiero destacar un dato que no lo habíamos mencionado y es que en el inicio de este año escolar la asistencia fue de un 80% un 80% y por primera vez desde el primer día se sirve desayuno almuerzo y merienda es decir un esfuerzo del gobierno para atender las necesidades de muchos hogares empobrecidos que llevaban tres meses sin que sus niños pudieran desayunar y almorzar en la escuela piensen ustedes ninguno de ustedes quizás tiene la necesidad de esos hogares empobrecidos pero pónganse en el lugar de esos hogares empobrecidos que tenían tres meses sin sus hijos en la escuela lo que significaba sin desayuno sin almuerzo y sin merienda entonces eso es eso quería dar ese dato porque el nivel de asistencia de un 80% contrasta con el del año anterior que fue de un 48% es decir evolucionamos por encima de un 50% un crecimiento superior al 50% de asistencia y lo otro es un dato no sé en cual de los medios de ustedes apareció hace ya algunas semanas de que los resultados de las pruebas nacionales evidenciaban un mejor desempeño de aquellos niños que estaban bajo el régimen de la jornada escolar extendida o sea que ya se van sintiendo los primeros resultados y digo y esto apenas apenas comienza bien vamos a darle la palabra entonces a don Johnny Pujol subdirector de bienestar estudiantil muchas gracias don Roberto no se vaya jovencita quédese y gracias a todos adelante bueno como ha explicado el señor director el licenciado René Jaques la utilería escolar es probablemente el segundo programa de mayor importancia en términos presupuestarios y también en términos de alcance en el instituto nacional de bienestar estudiantil para hacernos una idea en este año para el año escolar 2015-2016 se van a distribuir en total 840.000 kits escolares estamos hablando 40.000 estamos hablando de que lograremos alcanzar aproximadamente uno de cada dos niños que se encuentran en nuestras escuelas a pesar de que este todavía continúa siendo un programa focalizado o sea que la distribución se hace atendiendo al mapa de pobreza pero ya estamos llegando al 50% del universo de asistencia a las escuelas de igual manera la inversión en utilería escolar ha venido incrementándose de manera sostenida cuando inició la presente gestión o sea para iniciar el año 2013-2014 el presupuesto que se destinó a utilería escolar fue de 436 millones de pesos y ya para el 2014-2015 llegamos a 609 millones este año fue 1.006 millones de pesos en utilería escolar en total hemos tenido un incremento de aproximadamente un 63-64% con referencia a cómo iniciamos y el programa se ha desarrollado para garantizar sobre todo la calidad de los productos que se están entregando en las escuelas esa ha sido la visión del presidente favorecer a la producción nacional y también son las instrucciones que hemos recibido de parte del señor director de hecho en la primera reunión que sostuvimos con los productores textiles y los productores de zapatos se establecieron algunos mecanismos que nos permitieran identificar la calidad de los productos lo primero que los zapatos que se están entregando por ejemplo son de piel cada uno de los productos que se entregan en las escuelas en términos de utilería tienen que tener el sello del suplidor así que nosotros podemos identificar rápidamente cuando se deteriora antes del año escolar uno de los kits que estamos entregando igualmente se ha trabajado para desde las compras públicas favorecer a las pequeñas empresas a los productores nacionales pero con énfasis en las MIPIMES y eso se evidencia también a través del programa de utilería escolar porque si si vemos como iniciamos iniciamos con 28 suplidores como decía el director eso se ha visto en todas las compras de la INAVIA pero en el caso de la utilería iniciamos con 28 suplidores con 31 suplidores de los cuales 28 eran MIPIMES y actualmente tenemos 125 suplidores para la utilería escolar de ellos 112 son MIPIMES que es el 89.6% del total de empresas que nos suplen la utilería escolar y en términos presupuestarios lo que se dedicó este año a la compra de utilería para pequeñas empresas fue el 65% eso nos ha permitido no solamente que las pequeñas empresas se incentiven y vayan pasando a grandes empresas si lo vemos en términos porcentuales por ejemplo parecería inicialmente tuvimos el 100% en utilería de las empresas eran MIPIMES y actualmente aunque son más empresas en términos porcentuales hay menos MIPIMES y es porque hemos tenido empresas que se han hecho grandes empresas de hecho en el caso de los zapatos hay una historia muy interesante de la Asociación Nacional de Trabajadoras de Zona Franca que comenzaron supliéndonos a través del Instituto Nacional de la Aguja ni siquiera estaban formalizadas tenían un pequeño taller textil y comenzaron supliéndonos los uniformes a través de línea aguja y actualmente se acaban de formalizar y ya en la licitación que recién termina del 2015 a 2016 fueron adjudicadas con 7.5 millones de pesos para la producción de camisas y pantalones escolares o sea que eso ha permitido que toda la industria textil y de zapatos se vaya incentivando y creciendo especialmente la de zapatos que estaba prácticamente desarticulada otra evidencia que tenemos bien puntual de eso es que cuando comenzamos el programa la capacidad de compra de línea vie estaba por encima de la capacidad de la industria textil y de zapatos para fabricarnos este año nos encontramos con el problema de que a la hora de adjudicar la capacidad de fabricar de ellos la capacidad instalada de los oferentes era superior en un 300% a la capacidad de compra de nosotros o sea ellos tienen capacidad ahora mismo para fabricar 2 millones de kits entonces y eso es eso nos llena todo de satisfacción otra otra noticia importante es que para el año escolar próximo hemos recibido ya la instrucción de parte del director de publicar la licitación a partir del mes de septiembre octubre de este año para darle mucho más facilidad a la MIPIMA en términos del plazo que ellos tienen para la entrega de los productos porque a veces ha sido una de las dificultades que hemos tenido y queremos apoyarlas en ese sentido muy bien es decir que ya se ya pasó el tiempo que se compraba en México en China toda esta cosa ya se fabrica todo aquí totalmente eso es una buena noticia señores y tenemos muchísimos ejemplos igual a unos jóvenes de Capotillo que comenzaron trabajando para el Instituto de la Aguja a través de nosotros y ya hoy también son una empresa impresionante y una empresa asociativa y que a nosotros nos llama la atención porque es de carácter barrial si ustedes los visitan ellos distribuyen cortadas las camisas los pantalones las mochilas sobre todo las mochilas diferentes amas de casa que están en su casa con una máquina de coser otras no tienen la máquina pero tienen las tijeras de dar terminación y el camioncito que lleva a los almacenes del Inaví de los productos es también el vecino de la empresita del barrio y hoy día son prósperos entusiasmados y unos defensores del programa impresionantes eso es en Capotillo en Capotillo hay que contar esa historia ellos trataron de contarlas ya te mostraremos su propio video impresionante quiero hablar un poquito de salud uno de nuestros proyectos programas fundamentales 2014 como lo anuncié la otra vez habíamos decidido que íbamos a entrar a salud como un elemento que se reconoce ya que la salud influye en los niveles de aprendizajes y a veces tiene un impacto tan importante como el de la alimentación misma es cierto que el presupuesto del Inaví en términos de salud no es tan elevado como de alimento pero si ha sido suficiente para demostrarle a organismos internacionales y a instituciones nacionales que con pocos recursos se pueden hacer muchas cosas le hablo un poco de salud dental en salud dental ya nosotros entramos la próxima semana a los alcarrizos en un proceso que iniciamos de dejar la regional 15 de educación libre de niños con problemas de caries no atendidos y ya le hemos dado de alta 18 escuelas dar de alta 18 escuelas es decir que en esas escuelas no hay niños con problemas de caries no atendidos y no se trata solo de atender la caries sino que ese y los demás programas tienen los tres componentes básicos tienen el de prevención por cuanto nosotros damos una serie de charlas sobre el buen cepillado dental y la higiene bucal al mismo tiempo es curativa por cuanto atendemos gratuitamente todas las caries y otro tipo de intervenciones que demanden los niños y también monitoreamos al irse los niños con su boca limpia y arreglada le entregamos un kit que contiene cepillo dental pasta dental como un estímulo inicial para que valoren la importancia de eso nosotros ya este año iniciamos con 30 unidades odontológicas 30 unidades móviles de odontología lo que significa que vamos a llevar ya cuando entramos a una escuela salimos en días porque un grupo de unos 50 profesionales con estas 30 unidades y digo 50 porque ellos demandan asistente antes nosotros dependíamos del apoyo que nos pudiese dar salud pública ahora en adición al apoyo que nos da salud pública tenemos nuestras propias unidades odontológicas móviles para seguir dejando las escuelas libres de niños con problemas de cari no atendidos en salud visual nosotros ya tenemos todos los lentes que hemos proyectado que van a necesitar nuestros niños tenemos 70 mil lentes lentes para los niños y dice Inavie el estuchito pero son lentes que en el mercado local cuestan y por casualidad una de mis una no sé que lo que es la hija de una de una sobrina mía que es lo que es no sé que es lo que es la hija de una sobrina pero me mostró su lente igualito que esto y cuesta le costaron dos mil pesos la hija de una sobrina mía dos mil pesos en el mercado local le costaron su silencio a esa niña sobrina segunda mira que belleza de lente para estos niños son los lentes de niños por la normativa tienen que ser plásticos nunca pueden ser metálicos pero igualmente como los demás programas y cuando le decía que este lente cuesta en el mercado dos mil pesos lo mismo podría una vueltita atrás con los zapatos el zapato de piel que nosotros entregamos cuesta en especial cuesta 945 pesos es de piel con piso super fuerte diseño nacional acomodado para para el talón de los niños y con un contrafuerte que no es de cartón les decía también del programa de de salud auditiva comparto con ustedes que el INAVI ha adquirido el laboratorio de audiometría más moderno que tiene el país ese por qué adquirimos un laboratorio de esa magnitud porque nos dimos cuenta que tenemos muchos niños que tienen problemas de audición y que a veces en la escuela se piensa que es que tienen problemas de aprendizaje producto de deficiencias de otra naturaleza y lo que pasa no es que no sean inteligentes son inteligentes pero al no escuchar bien tienen limitaciones y adquirimos ese ese laboratorio de de ultísima generación de última generación pero también tenemos todos los auditivos que esos niños demandan hicimos una evaluación y más de 200 niños demandan un auditivo que le permita escuchar adecuadamente pero además descubrimos lamentablemente que cerca del 70% de nuestros niños que tienen problemas de audición es por mal mala mala higiene de los oídos entonces cuando los los especialistas pues los miran demandan un lavado de oído y otras veces lo que necesitan es porque son extremadamente resecos algún nivel de gota que le permita lubricar mejor el oído entonces se dan los dos extremos exceso de limpieza y falta de limpieza entonces hemos diseñado un gran programa y tenemos ahora mismo en impresión cientos de miles de indicaciones que serán distribuidas en la escuela sobre cómo los niños deben cuidarse los oídos de igual manera iniciado el año escolar estamos distribuyendo en todo el país prácticamente 800 mil afichitos o brochures indicando la importancia de lavarse las manos y cómo lavarse las manos antes de almorzar de modo que esos programas de salud para nosotros van muy muy bien 70 mil lentes como estos laboratorios de última generación todos los medicamentos y en los próximos días también sale una licitación para adquirir jabones antipiojo porque lamentablemente hemos determinado que en algunas escuelas se necesita ese tipo de producto para finalizar y darle la oportunidad a ustedes quiero hablar un poquito de la política y cómo se expresa lo que nosotros hacemos en términos de política es claro desde el gobierno que la gran inversión que ejecutamos debe servir para fomentar la economía local y la industria nacional de ahí la preferencia por productores y productos nacionales tenemos desarrollamos un proyecto de modelo de paz sostenible en monteplata que está llamando la atención de diferentes organismos nacionales internacionales y gobiernos queremos desarrollar un proyecto allí va muy avanzado de que casi todo lo que produce las provincias dominicanas sea adquirido por el programa de alimentación escolar y tenemos como estrategia la sustitución de netar de frutas importados al día de hoy el 80% ya de las frutas de los jugos y néctares que consumimos son de facturación local desde el punto de vista no del procesamiento dije que el 100% se procesa aquí pero que ya estamos sacando el jugo de pera el jugo de manzana y de melocotón de la alimentación escolar nos queda ya muy poco por sustituir y ya se ha constituido un estímulo impresionante para la industria nacional ahora mismo sabemos de cuatro grandes expresas que están preparándose para procesar el néctar de mango el néctar de guayaba el néctar de piña el néctar de cereza el néctar de uva y en este caso estamos hablando de las uvas de neiva que ya todos han sido procesados y evaluados por el instituto conjuntamente con los laboratorios de biotecnología con el laboratorio de biotecnología o IBI que ya los niños lo asimilan que bajan los niveles de acidez y todo eso en términos de perspectiva el incremento y no tengo por aquí una que es clave para mí pero yo creo que ya hablé de ello es que el 98% de los alimentos consumidos son procesados en el país el 100% de los alimentos de jornada escolar extendida son procesados en las provincias que la consumen el 100% de los alimentos sólidos que componen el desayuno escolar son procesados en las provincias donde son consumidos el 100% de los alimentos líquidos consumidos leche y jugo son procesados por industrias nacionales y el 100% de los uniformes zapatos mochilas y medias son producidos en República Dominicana eso es clave y como perspectiva para los inversionistas un incremento del consumo de todos estos productos porque la tasa de crecimiento de la población escolar ahora es un poco mayor porque más escolar público es un poco mayor porque más niños del sector privado se van a la escuela pública atraídos por la calidad de la educación las 8 horas de clase el almuerzo escolar por qué no decirlo y el desayuno escolar que eso en gran parte contribuyó a una asistencia masiva cuando anunciamos que junto con el año escolar comenzaba el desayuno y el almuerzo escolar situaciones que se producían generalmente del 25 al primero del 25 de agosto al primero de septiembre de cada año y el incremento de consumo de alimentos como consecuencia de la de universalizar los programas de jornada extendida lo que implicará en cierto modo que al entrar el nivel medio de jornada escolar extendida habrá que darle desayuno y almuerzo y que como dije inicialmente al término de este año ya estaremos impactando el 41% de las escuelas de jornada escolar extendida muchas gracias y a sus órdenes excelente 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 y Johnny vamos entonces con Suani y después Orange buenos días señor Jaques Suani Reynoso 7Dia.com yo tengo una inquietud de una experiencia por mi barrio cuando ustedes hablan de escuelas públicas no sé si también incluirán colegios privados no por mi caso hay un colegio que es semioficial donde se implementó hace un año bastante extendida y eso le llenó a los padres de alegría porque como dicen siempre el programa eso le va a beneficiar le va a bajar los costos entonces el colegio o escuela le bajó la tarifa al 50% de los padres el año pasado pero entonces este año volvió y la aumentaron yo lo que quería saber si esa categoría de escuelas semioficiales o colegios semioficiales si están cubiertos exactamente con ese programa están extendidas y esa alimentación escolar porque si ellos toman la decisión de bajarle la tarifa al 50% a los padres cuando comenzó el programa el año pasado y de repente ahora cuando va a comenzar ya anunciaron que otra vez van a aumentar el 50% entonces como que los padres están mirando como que nos están beneficiando con ese programa de ese colegio que se llama La Providencia que está en Sanquilafé mira los colegios de monjas vamos a llamar así de sacerdotes que están registrados en el Ministerio de Educación entran en los programas de jornada escolar extendida igual reciben desayuno escolar y lo que cuando te dije que no de entrada es si se refería a los colegios privados pero si son oficializados por el gobierno o sea si son ya semi privados como ese que usted menciona como Loyola por ejemplo Loyola es un modelo de un centro que cocina para mil estudiantes en una cocina ejemplar el presidente almorzó con ellos pues tiene la alimentación escolar Muy bien Sorange Sí una cosa usted hablaba del programa de vacunación que van a implementar con las personas que están vinculados a la preparación de los alimentos entonces quiero saber cuándo se va a hacer este proceso de vacunación y si van a incluir otro tipo de vacunas como el de la influenza por ejemplo que son enfermedades virales que son las que con más facilidad se adquieren y otra cosa que quisiera más por curiosidad cómo manejan el tema de las medidas de los alumnos con la producción que tienen de los uniformes Sí con respecto al a eso último que usted pregunta nosotros hacemos un levantamiento en todos los centros escolar y lo comenzamos dos meses antes de que termine el año escolar a cada centro escolar a través de nuestros técnicos llega un formulario que contiene la identificación de los estudiantes más vulnerables es decir con mayor nivel de pobreza como decía Johnny hace un momentito no llegamos al 100% entonces esos estudiantes que son identificados por la dirección de los centros como de mayor nivel de pobreza deben devolver un formulario que contiene el nombre la talla de los zapatos de las medias del pantalón de la camisa de la mochila no le pedimos porque solo tenemos dos modalidades que andan una por ahí que son una más grande con más contenido para el nivel básico y esta chiquita para el nivel inicial esta contiene cuaderno más pequeño contiene mandil lápiz de colores masilla aquella tiene cuaderno más grande lápiz de mochila porque ellos tienen que pintar los niños tienen que pintar para proteger el uniforme y contienen el zapato que ya ustedes conocen la primera pregunta si contiene si hay otro bueno de esta que comenzamos ahora que contra la hepatitis y la disteria son tres tres como dicen los médicos hay que ponérsela tres veces dosis entonces una primera dosis ahora tres meses después la otra y al final la otra dosis entonces nosotros llevamos un registro de cada uno de ellos pero está previsto la de la influenza ahora mismo estamos en proceso de 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 control de inventario porque en este programa nos apoyamos en salud pública lo hacemos en las regionales convocamos por día a los empleados de los suplidores y también a los maestros a las regionales de salud pública personal de navíe está allí para garantizar y asegurarse que las personas que van son exactamente las que deben ir para que no se nos meta otra gente a a vacunarse porque las vacunas son sumamente importantes y ya no tendríamos control porque se lleva una ficha de cada empleado para poder dar el seguimiento en los meses posteriores no ya eso eso empezó comenzamos en esta semana en varias regionales y les decía hace un momento que ojalá alguno de ustedes se interesara el próximo martes reiniciamos la semana que viene el plan es que terminemos a mediados de septiembre con todo el país estamos impactando a unos 700 suplidores y unos 8500 maestros saludo señor jactes jose cuevas detrás la joya digital quiero saber cuál es la deuda que tienen ustedes al momento con los suplidores y si existe en el momento alguna burocracia por aquello de la licitación con las micro y pequeñas empresas porque no están al día con la factura con ustedes con el pago cuál es la situación en la actualidad gracias mira es muy buena pregunta nosotros tenemos algunos atrasos con con muy pocos sobre todo panaderías y le explico a qué se debe es que esos establecimientos comerciales y ya estamos en proceso de resolverlo ayer ya firmaron toda una adenda por alguna razón sobrepasaron la cantidad de entrega programada a entregar durante el año escolar por ejemplo si el panadero Juan Pérez tenía que entregar un millón de raciones de pan a la escuela X y él entregó un millón cien mil entonces el último pago se dificulta porque cuando el proceso llega a Contraloría Contraloría dice no usted contrató por un millón usted no le puede pagar un millón cien mil donde nosotros encontramos la causa de por qué supiera más de lo previsto porque otra novedad es que por primera vez en los últimos diez años y puede ser más de diez años tuvimos ciento ochenta y siete días de clases normales durante el año escolar normalmente nos quedamos entre ciento ciento setenta y ciento setenta y dos días de docencia esta vez producto del interés de las personas nosotros hemos dicho que hay mayor asistencia a la escuela y hay menos huelga apenas tuvimos un par de conatos en Azo pequeños que no afectaron mucho y algo en San Francisco entonces al no haber huelga no haber paro los días de docencia fueron mayor y se aproximaron a lo que debería ser alrededor de ciento noventa días entonces ya usted se da cuenta porque tuvimos esa diferencia y en el día de ayer todos los suplidores que le debíamos fueron invitados para firmar una adenda por la diferencia del contrato y que eso posibilite nuestro pago regular y volver a ser como somos una de las mejores la mejor de la institución que mejor paga en el país no tengo a mano pero no 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 tengo idea tendría que buscar la información muy bien vamos a darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado a René Jaques el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil a Johnny Pujol subdirector por habernos acompañado y habernos traído estas hermosas cosas todo esto se está entregando de manera gratuita gratuita muy bien y lo están fabricando empresarios dominicanos empresas dominicanas empresas dominicanas muy bien gracias a todos ustedes es decir le voy a decir una cosa 78 años eh aquí no se hubiera visto una cosa tan maravillosa digo y que es esto un paraíso yo nunca estaba en paraíso la revolución educativa llegó a la comunidad del iguero Villa Mella con la inauguración de la escuela básica la GINA cambia para bien la vida de cientos de familias este año más de 850 mil niños niñas y jóvenes se integran a la jornada escolar extendida nunca me imaginé que mi sector así pequeñito iba a venir se iba a construir una escuela de esa magnitud pero encontrarnos con esta gran obra fue excelente a través de ella pudieron algunos negocios adquirir dinero se pudieron beneficiar de los trabajadores que estaban laborando ahí a mí me beneficio bien vendía comida desayuno cena muchos refrescos mucha masita yo vendía de 15 a 18 mil pesos diario las tan detendidas para los niños quien sea que vayan vamos a ponerles un provecho para la comunidad y para aquí la mamá que tienen sus hijos que hay veces que no tienen el pan y donde está en la escuela lo mejor de la vida es eso porque así puede ya salir de aquí por la mañana y dejar a su hijo ahí venir en la tarde eso es lo mejor de la vida que nuestro presidente ha hecho usted sabe que comodidad es esa y uno si no tiene ñao ya está ahí hoy en día tenemos una escuela que no va a permitir que tantos jóvenes que hay por aquí tantos niños no pasen el trabajo por la cual los obstáculos por lo cual yo pasé mucha mucha lucha en arte a pie hallaban que le dieran galletas por ahí cuando había abuelos a pie sinceramente ellos venían a pie de allá de Villa Mella y hay veces que llegaban y ya habían cerrado la puerta en la mañana también en la República Dominicana agregamos 18 mil aulas al sistema educativo cambiamos sus vidas y las de sus familias la educación es el rostro de la alegría y la libertad que es mejor que esta escuela porque es un sueño que yo fui ahí y me iba a perder y soy de aquí una cosa bella que yo fui ahí que yo fui ahí me iba a perder y me iba a perder y me iba a perder y me iba a perder